Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a esta sección por parte del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo de Divulgadoras Mexicanas, donde podremos escuchar de viva voz a mujeres involucradas en la ciencia y la tecnología. El día de hoy tenemos a la doctora en Ciencias, Ana Nayeli Cerón Ortiz. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, a ustedes gracias por la invitación y pues a la gente que nos escucha, gracias por asistir. Bienvenida. Voy a leer un poco de su semblanza para que la conozcan mejor. Bueno, ella es licenciada biólogo en pesquerías por la Universidad de Occidente de Campos Los Mochis en Sinaloa. Ella es maestra en ciencias con la especialidad en agricultura y doctora en ciencias con orientación en agricultura por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Ella también es especialista en competencias docentes por la Universidad Pedagógica Nacional y tiene certificaciones por el conocer en competencias laborales tecnológicas y docentes. Durante el 2011 a 2013 fue candidata al Sistema Nacional de Investigadores. También es miembro del Cuerpo Académico, Infraestructura e Innovación Tecnológica para la Industria. También tiene reconocimientos como el al perfil PRODEF en dos diferentes periodos y también el reconocimiento por SIGNOVA por el número de patentes registradas hasta el 2020 a través del programa INNOVAFEST. También es docente en activo del Programa Educativo de Ingeniería en Industrias Alimentarias del IPSOE y miembro de la Línea de Investigación de Aprovechamiento y Transformación de Productos y Subproductos Agropecuarios y Acuáticos. Ella también es la inventora principal de cuatro patentes en proceso de revisión de fondo registradas ante el INPI en los años 2017, 2019 y 2020. También es autora principal y coautora de artículos de investigación en difusión de revistas JCR. Ella también es coautora del capítulo Alimentación de los Pecnidos del Género Nodipecten. También hasta el año 2020 ha registrado 87 citas tipo A publicadas en artículos de investigación y divulgación. También es ponente activo revisor en congresos y eventos de difusión científica y tecnológica a nivel regional, estatal, nacional e internacional. Ella también ha sido directora de 53 tesis de licenciatura y dos de nivel medio superior. Y pues bueno, sin más que decir sobre la doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias a todos los que nos están espectando por redes sociales. Los invitamos a compartir esta transmisión para que la doctora pueda llegar a más personas. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Adelante. Mientras le recordamos a todo el auditorio que puede dejar todas sus respuestas, todas sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas o en los comentarios en las redes sociales. Bueno, espero que ya la puedan ustedes observar en este momento. Así es, ya se mira. Gracias. Pues bueno, miren, quizá el por qué denominamos en este momento la presentación que voy a compartir con ustedes, donde este límite todo se puede aprovechar, es porque pues en función de lo que comentaron y me presentaron, pues mi carrera profesional base es la licenciatura en biología y cuando un biólogo conoce todo lo que forma parte de los seres vivos, pues uno tiene la facilidad de poder ir un poquito más allá. Sabemos que todo lo que conforma a un ser vivo, pues obviamente es parte importante del mismo y puede ser aprovechado en diferentes sistemas. De ahí que pues bueno, donde nosotros a veces vemos basura para algunos, nosotros los biólogos también vemos que es un área de oportunidad y aprovechamiento. Algo que llamamos nosotros un aprovechamiento integral de los recursos naturales, de cualquiera de los tipos de los reinos que seguramente muchos de ustedes conocieron a lo largo de su formación de bachillerato o de universidad e incluso también de la educación secundaria. De ahí que pues bueno, ¿por qué surge esta oportunidad para su servidora dentro del área de la industria de los alimentos? Si a partir de mi formación como bióloga, pues bueno, pudiéramos pensar cómo es que en ese sentido nace las ganas de poder aprovechar esa materia prima para poder utilizarla de forma positiva en la generación de productos alimentarios, de consumo humano y también de consumo animal. Pues bueno, dentro de la biología, todos nosotros conocemos que existe una clasificación taxonómica para este tipo de recursos. Dentro de los que destacan, pues obviamente los protistas, el reino fungi, el reino plantae, el reino animal. Y cuando uno estudia cada uno de estos grupos de seres vivos, uno conoce la importancia que tienen ellos en el ecosistema a través de los sistemas de producción alimentaria, de lo que nosotros llamamos los sistemas biológicos y conocemos que pues obviamente muchos de ellos son el alimento para organismos que están dentro de la cadena alimentaria superior y que gracias a estos procesos, pues esa composición química que nosotros podemos aprovechar en ellos, pues va pasando de cadena en cadenita o de eslabón en eslabón y pues al final de cuentas llega a nosotros como seres humanos y es ahí donde nosotros aprovechamos esa riqueza de la composición química de estos recursos humanos y pues bueno, la aprovechamos para nuestro proceso de nutrición y alimentación. De ahí que pues bueno, surge esta idea y dice uno, eres bióloga, conoces de manera general la distribución de estos reinos, pero también tienes la oportunidad de trabajar en el área de la industria de los alimentos y puedes tú a través de un trabajo colegiado con tus compañeros y con estudiantes, pues puedes ver cómo aprovechar de manera sustentable estos recursos, cómo voltear a ver aquellos recursos naturales que terminan a veces en el suelo, o que terminan siendo degradados o incluso considerados como basura orgánica. Volteamos a ver cómo dentro de los procesos productivos, tanto acuícolas como agropecuarios, como en el área de la agricultura, quedan muchos residuos que a veces pierden un valor agregado por precisamente ser considerados como no óptimos. Entonces, hacia allá nos fuimos nosotros en esta área de la investigación. Decidimos darle ese uso, decidimos pues obviamente promover la transformación de estos residuos y pues considerarlos una manera de generar alimentos que tuvieran un valor agregado y que sirvieran pues obviamente para nutrir a nuestra sociedad. En ese sentido, pues uno de los recursos con los que hemos estado trabajando desde el 2009 es el recurso que se le conoce como la vaina de mezquite. En nuestra región, principalmente en el Valle del Mezquital, hemos estado trabajando con la especie prosopis leviata. En aquellos años nos dimos cuenta que la vaina de mezquite era una materia prima vegetal que normalmente llegaba a su estadio de madurez más alto que nosotros ahora la llamamos G6 y esta vaina caía, caía al suelo cerca posiblemente del árbol de mezquite y se degradaba y eso sucedía año con año. Y empezamos a investigar un poquito de cuáles eran los usos de este tipo de recurso natural y nos dimos cuenta que en épocas prehispánicas la vaina de mezquite incluso era considerada un deleite para las personas de ese tiempo, que las utilizaban incluso para elaborar algunas bebidas fermentadas como el pulque y que también eran utilizadas para poder elaborar algunos otros productos como el pinole. Esta investigación se profundiza un poco, nos vamos a conocer un poco más ahí en el norte de nuestro país e identificamos que en estados como Sonora, como Sinaloa, como Durango, la vaina de mezquite era proporcionada como alimento para rumiantes, principalmente en épocas de sequía y que había estudios que utilizaban la molienda de esta vaina para poderla insertar en algunos otros productos como galletas, como panes, como atoles y dijimos, bueno, ¿y en nuestra región qué sucede? ¿En qué la usan? ¿Por qué hay tantísima? Y además es un árbol que en determinado momento ha sido identificado que está en peligro de extinción debido, pues obviamente, a todas las actividades antropogénicas, principalmente la construcción de casas y de carreteras. Y entonces volteamos hacia allá y vimos que sí, efectivamente, se le da de alimento a los porcinos, ¿no? A algunos vacunos. Y decidimos entonces incursionar en qué más podemos hacer, o sea, no solamente usarla como un polvo, no solamente cosecharla, no solamente molerla y no solamente utilizarla, pues obviamente en estos productos tradicionales, fuimos un poquito más allá. Y entonces, pues obviamente con este compañerismo que tenemos en el grupo de trabajo, pues identificamos un proceso que es el secado por aspersión como una opción de poder transformar el jugo de la vaina pues en un polvo que pudiera permitir resaltar sus propiedades nutrimentales. Pero nos enfrentamos a algunos problemas. Primeramente, no había una caracterización de la vaina, no había una definición de los estados de madurez en aquel entonces y solamente nos enfocábamos al color de la vaina y decíamos, pues hay una vaina de color verde, hay una vaina de color verde con morado, hay una vaina de color morado con amarillo, etcétera, ¿no? Pero decidimos entonces iniciar pues el proceso en determinar precisamente los estados de madurez fisiológica de la vaina a través de la valoración de sus propiedades físico-químicas. Ya que las propiedades químicas como tal, contenido de proteínas, contenido de fibra, contenido de grasas, pues ya habían empezado a trabajarse en el polvo que se derivaba de ella de manera o a través de la trituración de la vaina seca. Nos dimos cuenta que efectivamente las propiedades físico-químicas de la vaina nos dan una idea de poder hacer esta categorización de los estados de madurez y que de acuerdo a estas características propias que tiene cada uno de ellos, nos permiten darles diferentes usos. Y descubrimos entonces que uno de los principales contenidos químicos que permiten esta utilización pues es el contenido de azúcares expresado a través del contenido de los grados BRICS. Ante esta situación, pues bueno, empezamos a trabajar en diferentes líneas de investigación. buscamos su uso a través del desarrollo de algunos tipos de fermentos, como pueden ver ustedes en la parte inferior. Descubrimos que de acuerdo a estas características físico-químicas que presentan los diferentes estados de madurez de la vaina de mezquite, podemos darle diferentes características, tanto grado alcohólico, contenido de alcoholes superiores, aspectos y características organolépticas, a productos fermentables, ¿no? Y también descubrimos que era necesario, que es importante estandarizar algunos procesos en función de temperaturas y tiempos de fermentación. Bueno, pero también vimos en este proceso que la vaina de mezquite, si alguno de ustedes la conoce, sabe que es una leguminosa dura, que si tú quisieras sacarle o extraerle jugo a partir de ella, como si se lo extraes a la naranja o se lo extraes a los limones, pues no se puede, porque la fase líquida, pues es muy escasa. Por lo tanto, tuvimos que diseñar una propuesta metodológica para poder extraer esas propiedades nutrimentales, ¿no? A partir del macerado caliente, con algunas modificaciones de la presencia de presión durante este proceso. Y una vez que pudimos llevar esta estandarización de estos trabajos, pues obtuvimos un zumo, ¿no? Esa especie de jugo que pudiéramos, que pudimos nosotros transformar a través del secado por atomización en un polvo que mejoró mucho sus propiedades nutrimentales. Incrementó, pues obviamente, el contenido de proteínas en un rango entre los 10 y 15 por ciento de porcentaje por cada 100 gramos, ¿no? Pudimos analizar el contenido microbiológico presente en este producto, pudimos también determinar las características como tamaño de partícula, el porcentaje de higroscopicidad en presencia de ciertas humedades, pudimos también determinar la composición nutrimental completa del polvo, y ya esto nos permitió también poder generar una propuesta de utilización de este derivado en polvo de la vaina a través del secado por atomización como un posible edulcorante en la industria de los alimentos, a través de su uso en la elaboración de mazapanes, a través de la elaboración de productos de panificación, a través de la elaboración de productos más enfocados en confitería, pero de tipo dulces o caramelos macizos, ya que este polvo incluso tiene la característica de al momento de ser expuestos a altas humedades, cambia completamente su transformación, sus propiedades fisicoquímicas, y háganme cuenta que ustedes están comiendo un dulce, si alguno han comido el dulce de sabor café, imagínense que están viendo ustedes este tipo de producto. De ahí que, pues bueno, surge la idea de patentar todo este trabajo que se vino desarrollando desde ese tiempo. usamos todo ese conocimiento y pues en determinado momento esto fue una limitante para poder divulgarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cuando nosotros estamos guardando este tipo de información para poderla patentar y después poderle dar un uso industrial, pues uno de los requisitos es que no debemos de tener una divulgación precisamente de la técnica. Entonces, en el 2020 tuvimos la fortuna de hacer el registro ante el INPI de este proceso que les acabo yo de comentar y pues bueno, ya estamos ahorita en la revisión de fondo de este proceso y pues esperamos que pueda ser este otorgado en su momento para poder dar aprovechamiento. Entonces, de ahí pues ya estamos listos para empezar a la divulgación de todo esto que les he comentado desde la definición de los grados y estados de madurez, la generación y extracción de la fase líquida de la vaina, su secado, la obtención de este polvo con estas características y pues obviamente el uso que se les puede dar a través de algunos tipos de productos alimentarios como los que ya les comenté. Pero la vaina mezquita es uno de tantos que nosotros podemos observar, que podemos utilizar de manera sustentable. Tenemos otro organismo del área del reino animal que es endémico de la región central de nuestro país. Se le conoce como acosil de río, su nombre científico es Cambarelos Montezumae y este organismo tiene unas propiedades nutrimentales muy importantes. Tiene un contenido proteico del casi 40% con base a su peso seco y pues no era aprovechado de manera industrial y además no había un proceso de producción en el área acuícola que lo pudiera generar de manera sustentable. Normalmente este recurso se extrae del medio natural y una vez que se extrae del medio natural pues se consume a través del guiso normal que pudieran ser con arroz, que pudiera ser a través de una penca de elaboración de acosil con algunos nopalitos. Bueno, un sinfín de platillos que se pueden generar con él. Pero pues no había la manera de poderlo producir de manera sustentable de tener este recurso de manera continua y además de poderlo transformar y durante el proceso de transformación evitar que se pierdan esas propiedades nutrimentales que posee. Porque pues bueno, una vez que toda proteína de algunos tipos de recursos naturales es expuesta, por ejemplo, a altas temperaturas, pues hay un proceso llamado desnaturalización en donde muchas de ellas se pierden y disminuye el contenido en el producto final. En el caso de la acosil de río, pues es un producto que pudiéramos irlo clasificando a la parte de los cárnicos y cuando pues es expuesto a procesos de transformación de altas temperaturas, pues ese contenido de proteínas de tener un 40%, pues se reduce a menos del 10%. Durante este proceso, pues obviamente tuvimos que definir algunas condiciones y características de operación durante el proceso de transformación hasta obtener un polvo, un polvo que mantuvo todas estas características nutrimentales propias del organismo en un estado fresco, como es el que ustedes pueden ver ahí en la imagen donde los están sosteniendo, pero además con una calidad inocua que cumple con las normas para consumo de este tipo de productos, principalmente de algunas bacterias que pues pudieran ocasionar algún daño a la salud humana cuando lo consumimos. De ahí que pues bueno, también este proceso que también inició por ahí de ese periodo de tiempo, nos llevó pues obviamente a generar también otra patente, ¿no? Este, una patente que se 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 subscribe por allá del 2017 y que conllevaba pues precisamente este proceso de transformación que tiene el organismo. Con este polvo nosotros pudimos elaborar algunos productos nutrimentales que también tuvimos a bien poder corroborar el valor nutrimental que tienen, como es la elaboración de una pasta, una pasta alimentaria y descubrimos a través de estos análisis nutrimentales que realizamos que pues tiene los 20 aminoácidos esenciales, tiene ácidos grasos del tipo omega-3 y omega-6 y pues sigue manteniendo de acuerdo a la concentración que nosotros agregamos a esta pasta, sigue obteniendo un contenido nutrimental o de proteínas pues arriba del 20%, ¿no? por cada 100 gramos y también descubrimos que este impacto se ve en la aceptación sensorial del producto porque esta pasta sabe a camarón, entonces en su momento pues los estudiantes que trabajaron con nosotros en este proyecto decían oiga doctora pues podemos hacer una maruchén ahorita que está de moda esto de que las quieren retirar porque no cumplen con ciertos estándares y pues ellos me decían pudiéramos transformarlo, pudiéramos usarlo, pudiéramos generar un producto similar pero con la conciencia pues obviamente de que estamos hablando realmente de un producto elaborado en este caso con sémola de trigo que es el elemento principal y pues bueno está enriquecido con el polvo derivado de este organismo que tenemos aquí pero no solamente eso también en esta producción estos organismos como son artrópodos crustáceos cada que ellos crecen en talla ellos van dejando un exoesqueleto prácticamente mudan la parte exterior de su cuerpo porque como crecen ya no les queda y tienen que producir en la nueva ese exoesqueleto que se obtiene a partir de ese proceso de crecimiento tiene altos contenidos de quitina que es un carbohidrato que pues bueno lleva podemos extraer algo que se llama quitosano y que puede ayudarnos a la generación de biopelículas como dos de las que ustedes pueden apreciar arriba y donde está la pasta alimentaria y pues con el trabajo de otros jóvenes dentro del instituto pues bueno se vio la posibilidad de hacer un proceso de extracción de este quitosano y poder generar esta biopelícula y se hicieron algunas pruebas como las que ustedes pueden apreciar en la parte superior que son unas bolsas en donde se puede resguardar la sal a manera de poderla transportar como los sobrecitos con los que ustedes pueden buscar el esplenda o alguno de estos tipos de edulcorantes entonces ese proceso que también nos llevó un tiempo pues fueron dos de las patentes que fueron registradas en 2019 y que pues bueno también ahorita estamos en espera de que nos puedan dar la resolución y que están en el examen de fondo pero con esto yo quiero transmitir el hecho de que pues eso que se conoce como exubia o exesqueleto que no se ocupa que se desecha que se degrada de manera natural en los estanques en la acuacultura de este organismo pues sirve sirve y genera algo que puede ser utilizado y que además es biodegradable y que tiene una aplicación en la industria y que pues si no lo ocupamos ahí se queda queda como un residuo como parte del proceso acuícola y pues no no se le da un aprovechamiento de una utilización y resulta un problema para el sistema acuícola porque pues de alguna otra manera pues hay degradación ahí por la presencia de bacterias en esta línea también vimos como el uso de otra materia prima del reino vegetal que pues muchos de ustedes conocen como es el zampasuchil vimos que en un primo hermano de él que es el camarón tenía un impacto en la pigmentación del organismo y esto incrementaba la atracción desde el punto de vista de la evaluación sensorial del consumidor pero nosotros lo vimos un poquito más allá desde el punto de vista de que este organismo puede asimilar este tipo de pigmentos y este tipo de pigmentos presentes pues obviamente en la flor de zampasuchil pues son antioxidantes y pudieran tener un impacto benéfico también pues obviamente como una fuente de materia prima para la inserción pues en algunos otros productos de alimentarios me regreso un poquito a la parte de la pasta imagínense poder generar un producto que no solamente tenga un alto contenido proteico que no solamente pueda proporcionarnos proporcionarnos más allá a lo mejor de gran cantidad de proteína proteína de calidad proteína digestible o digerible y que además también pueda proporcionarnos estos tipos de carotenoides dentro de nuestra dieta con base pues solamente en las normativas nacionales e internacionales que te establecen por ciertas cantidades de algunas sustancias químicas pero todo esto proveniente de qué proveniente de fuentes naturales y donde toda la gente conoce que llega el día de muertos hay una producción excesiva de la flor poca gente o de acuerdo al lugar en donde está la utiliza la lleva para la celebración pero mucha se pierde mucha se degrada mucha se va y se tira la basura entonces también es un recurso que hay que voltear a ver un recurso que también hay información y también hay estudios relacionados a su aplicación de este en otras áreas en otras ciencias pero pues nosotros lo volteamos a ver desde el punto de vista del enriquecer pues la parte de la acuacultura y enriquecer el producto final que se da en el cultivo acuícola para beneficio del ser humano entonces estamos trabajando en esto estamos trabajando también más adelante poder comprobar este el aspecto de toxicología y demás que pudiera presentarse y que antes de poderlo divulgar ya para una aplicación industrial pues obviamente necesitamos tener todas esas pruebas todos esos resultados para que pues no andemos dando publicidad engañosa realmente estemos dando conocimiento nuevo pero sustentado a través de todo este tipo de pruebas y no solamente con el con el zampasúchil nos hemos dirigido a la parte de los pigmentos en el caso específico de la cosil pues bueno él adquiere un color verde muy bonito muy característico cuando está en los cuerpos de agua del lugar donde lo lo obtuvimos por primera vez y donde lo estamos cultivando a través de sistemas de invernadero vimos que cuando consume el alga o la macroalga que se da de manera natural en las piletas o en los estanques donde ellos están empiezan a adquirir también esa tonalidad verde que pues bueno se asocia de manera directa con la con la clorofila que está presente en las mismas y pues también nos dimos cuenta que hay algunas algunos otros productos como en este caso específico el betabel que pues también muchas veces se desperdicia no el incluso cuando se realizan jugos a partir de él pues todo ese residuo que queda durante el proceso pues se tira realmente no es aprovechable de ahí que pues bueno también volteamos a ver esa parte no tuvimos esa observación volteamos a ver esa parte empezamos también a trabajar en la generación de alimento para el acosil y ver cuál era el impacto que pudiera tener precisamente en la coloración y en el contenido de los pigmentos que están presentes en estas dos materias primas entonces también es parte de los estudios que ahorita estamos desarrollando y que pues bueno es importante insisto volver a recalcar que todo puede aprovecharse todo pudiera tener una funcionalidad pero pues bueno hay que evaluarlo hay que investigarlo hay que comprobarlo para que podamos nosotros entonces ahora sí hacer una divulgación de este conocimiento para que pueda ser aplicado y aprovechado por los seres humanos en el caso de la alfalfa que también es otra materia prima con la que hemos venido trabajando nosotros hemos visto pues que en el sector que que tiene impacto el instituto pues hay bastantes milpas bastantes agricultores que se dedican precisamente a la producción de alfalfa de ahí que pues bueno también lo vimos como una opción no solamente para dar el alimento para animales sino también obtener el impacto que pudiera tener y pues al respecto se estuvo trabajando o se está trabajando en esta parte desde la generación de dulces utilizando precisamente alfalfa la generación de botanas y de panificación y también identificamos uno de los problemas principales en este sentido de este tipo de productos como pudiera ser el sabor característico que tiene la alfalfa y que se relaciona mucho por el contenido de unas sustancias orgánicas que se llaman saponinas entonces la línea de investigación sobre este aspecto ya para la aplicación a lo mejor y venta de productos para consumo humano pues bueno se enfoca precisamente en ver esto ¿no? ¿Cómo podemos sin alterar pues obviamente las propiedades nutrimentales y psicoquímicas de la alfalfa poder este o eliminar o poder reducir este impacto tan fuerte que tienen estas sustancias orgánicas y pues también ofertar una una propuesta más ¿no? porque pues cuando nosotros lo dirigimos hacia animales pues bueno ahí no tenemos ningún problema hemos hecho algunos pellets este para poder alimentar algunos organismos acuáticos principalmente pese cervívoros y pues hemos visto que tienen un impacto muy positivo en el crecimiento y en el desarrollo de los mismos pero pues no solamente nos queremos quedar en esa parte sino también queremos darle pues este uso en la parte de la alimentación de los seres humanos ¿no? también pues bueno mi formación como como maestra y doctora en acuacultura me dio la oportunidad cuando estuve estudiando mi posgrado de conocer a las máquinas fotosintéticas de los ecosistemas acuáticos que son las microalgas estas células ¿no? este o las o las plantas de de los mares de los ríos de los lagos que son las microalgas y cuya capacidad fotosintética pues le permite la producción de de sustancias este orgánicas proteínas carbohidratos lípidos y que son la base principal de la cadena eh nutrimental de estos ecosistemas también tienen que darnos a nosotros los que no vivimos en el agua también a a los organismos terrestres y a lo mejor ustedes la conocen por ejemplo el agua el alga espirulina es un alga que se vende mucho en el mercado que tiene propiedades desde el punto de vista proteicas ¿no? pigmentos que también este tienen una función importante en en la salud del del ser humano y pues nosotros empezamos a trabajar con una microalga de agua dulce llamada este del género clamidomuna y también empezamos a trabajar en su producción de acuerdo a las características físicoquímicas de las aguas del del sector en donde estamos porque pues también teníamos que probar que para no gastar mucho en la producción tenemos que ver la adecuación de estos sistemas de producción acuícola logramos ya algunos incrementos en biomasa o se pudo concentrar esta microalga se pudo secar se pudo obtener un polvo y pues hicimos nuestros primeros trabajos a través de la generación también de una pasta alimenticia como pueden ustedes apreciar ahí en pantalla y pues efectivamente una vez realizados los análisis nutrimentales vimos que se incrementa ese contenido de proteína se incrementa si lo comparamos con algunas de las pastas que podemos encontrar en los mercados tradicionales y pues bueno es una línea de trabajo también de aprovechamiento porque donde ustedes volteen haya un cuerpo de agua y tenga un color verde es porque hay microalgas las microalgas son organismos unicelulares cosmopolitas que no requieren mucho para su producción y sin embargo insisto a veces cuando nosotros vemos esa pileta de color verde la primera reacción es vamos a limpiar la pileta porque la pileta está sucia y pues ahí se van se fueron todas esas microalgas que ni siquiera supimos cómo se produjeron ni siquiera supimos cómo llegaron ahí pero pues no sabemos que es una fuente muy importante de proteínas y de pigmentos y muchas de ellas de ácidos grasos del tipo omega 3 y del tipo omega 6 y pues bueno en este sentido de este organismo les voy a hablar muy poquito porque es un organismo que vamos a patentar un proceso producto en el 2021 digo si si ven que nuestra propuesta está buena precisamente en este evento de InnovaFest que se realiza cada año y es la larva del gusano de la harina tenebro molitor otro organismo que es el coco de la industria harinera porque pues si ella está presente ahí pues entonces la calidad de esta disminuye y se genera una problemática pero que para la industria acuícola es un alimento que puede alcanzar hasta los 60 70% de proteínas de alta calidad con base al peso seco y de acuerdo a las condiciones de cultivo sin embargo resulta que este amiguito tiene un contenido de microorganismos no tan recomendables para el consumo humano y por ser un primo en cuestión de su clasificación taxonómica del chiniquil pues bueno si lo comparamos con él este amiguito tiene un mayor contenido de proteínas es más fácil de producir pero pues obviamente es todo un reto producirlo transformarlo para que se genere un derivado en polvo que cumpla no solamente con la parte nutrimental sino que también pueda cumplir con esas características físicas que lo puedan ser una materia prima que se mezcle con otros ingredientes y generen productos alimenticios también de alta calidad nutrimental y que mantenga su contenido microbiológico dentro de las normas que se encuentran o se refieren en nuestro país para este sentido entonces ha sido un trabajo muy extenso desde la selección desde cómo se produce desde cómo se transforma desde cómo darle esas características reológicas a ese derivado final para poderlo aplicar en alimentos y pues esperemos que este año todo ese esfuerzo que se ha desarrollado a lo largo de este periodo de tiempo pues se pueda coronar a través del registro de patente para que pues también podamos ya empezar a divulgar todo esto que hemos estado desarrollando en este periodo de tiempo a través de diferentes productos tanto de confitería como productos de panificación y no solamente eso si alguno de ustedes está muy está muy relacionado con la parte de la biodegradación pues les comento que la larva de tenebro molitor es un organismo que puede consumir el unicel tiene la capacidad de la degradación propia de los componentes de este producto y pues bueno nosotros también hemos hecho algunas pruebas en ese sentido porque pues es un es un organismo que puede ser utilizado para y pues también hay que hay que determinar algunos aspectos importantes como cuántos son los organismos que se utilizan por unidad de área que es en donde ahorita estamos trabajando en esa en esa parte porque es una alternativa es una alternativa que tenemos para la degradación de este tipo de productos porque no solamente se come el unicel este amigo también se come este el cartón también se come el el papel entonces hay que hay que también voltear hacia ese lado o sea es es parte de de su biología ¿no? es es sus ventajas que tienen en los ecosistemas y pues bueno hay que poder también contemplar un aprovechamiento integral un aprovechamiento sustentable pues para tener esas esas otras opciones ¿no? y pues bueno ya para para ir cerrando prácticamente sí me gustaría decir que todo esto que se genera todo estas estas productos este conocimiento a través de tipo de investigaciones y de y de productos pues no tendría una razón de hacer si no tenía una transferencia tecnológica el conocimiento sin aplicación se queda ahí resguardado y nosotros lo hemos aprendido en el grupo de trabajo a través pues de del trabajo conjunto con productores de granada productores de nuez productores de organismos acuáticos en donde se centra una problemática o algo que ellos vislumbran como una problemática y a través del análisis precisamente de la biología y del poder de transformación de estos de estos recursos naturales nosotros podemos dar una solución y transferirlo usarlo y aprovecharlo y pues de alguna manera pues dar esa pues ese granito de arena que tenemos nosotros como investigadores como docentes de las instituciones educativas pues en las cuales nosotros nos desarrollamos ¿no? en las cuales nosotros tenemos esa ese trabajo o esa función no no quisiera dejar pasar pues obviamente un agradecimiento a todos a todas esas personas si yo me pongo aquí a nombrarlas pues no imagínense me llevo yo otro tanto de minutos pero tanto al Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado Hidalgo que siempre ha sido abierto a que se puedan generar este tipo de investigaciones este tipo de vinculaciones al Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales 02 que pues también por la parte acuícola y por la parte de la producción en el caso de la árbol de tenebra molitor siempre hemos estado trabajando en conjunto porque pues no somos todólogos necesitamos ese trabajo multidisciplinario entre diferentes áreas de todos esos investigadores mis compañeras mis compañeros de ambas instituciones de otras instituciones que han empezado a trabajar con nosotros y que enriquecen el trabajo y que te dicen mira pues es que por aquí no puede ser pudiéramos irnos por este lado que te aperturan la visión que pudieras tú tener solamente como biólogo sino que te dan a conocer y creces también para las otras áreas a todos aquellos estudiantes que han participado en esto sin ellos realmente no sería posible porque así como ellos han aprendido a lo largo de todo este proceso pues nosotros también hemos aprendido mucho de ellos también han formado parte e incluso están dentro de los registros de algunas de las de las patentes porque ellos también son inventores y han formado parte muy fuerte del proceso trabajos de dos o tres años que han culminado pues también con procesos de titulación y pues merecen ese reconocimiento y pues bueno a las instituciones como Sinova no este bueno Renata que también hemos estado ahí participando en muchos eventos de divulgación científica que nos dan esta oportunidad de poderles comentar a ustedes todo el trabajo que se hacen en instituciones de educación superior públicas de nuestro estado y que tienen relación pues obviamente con otros sectores a los productores que de alguna otra manera pues nos han abierto las puertas para poder ser parte de incrementar el valor agregado a sus productos pues bueno es nuestra función y con mucho gusto lo hacemos ¿no? a la familia porque al final de cuentas todo este trabajo no se hace posible sin el apoyo de la familia ¿no? que pues también están ahí atrás de de nosotros y pues bueno finalmente pues yo quisiera agradecer esta atención que han tenido para la charla este su servidora Ana Nayeli Cerro Nortiz pues este les agradece este este tiempo por mi parte pues sería esa mi participación doctora muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia que ha tenido de verdad nos complace mucho escuchar a alguien que de verdad le apasiona lo que hace y pues bueno tenemos algunas preguntas que le hace el auditorio una de ellas es de Leónel Pérez dice ¿qué perspectiva de futuro en la producción de alimentos ve para la zona del Valle del Mato? Sí, claro yo creo que la expectativa es muy amplia y no solamente en nuestra región si bien sabemos en la República Mexicana pues tiene más del 70% de la biodiversidad mundial en todos los reinos entonces solamente es necesario voltear a ver qué hay qué hay y como yo insisto no explotar porque no hay que hacer así hay que hacer una producción sustentable y un aprovechamiento sustentable integral del recurso entonces yo creo que en la medida en que nosotros podamos identificar esas áreas de oportunidad es en donde nosotros vamos a poder generar productos alimentarios de buena calidad producidos en nuestra tierra para la gente de nuestra tierra Muchas gracias doctora por responder también Sabrina Fernández nos dice hola buenas tardes no te tengo preguntas pero me complace felicitar a la doctora Nanayeli por su ardu y admirable trabajo de investigación con fines de aprovechamiento sustentable tan admirable como siempre muchísimas gracias también tenemos otra pregunta nos dice muy interesante charla doctora felicidades ¿cuánto ha durado la investigación del Tenebrio Monitor? con Tenebrio Monitor tenemos desde el 2010 no es bueno obviamente nosotros pertenecemos a instituciones públicas estatales y pues el recurso tenemos que buscarlo y aprovecharlo entonces nosotros normalmente nos vamos por metas y objetivos pequeñitos para al final poder lograr dar la respuesta a la pregunta grande entonces este trabajo inició desde el 2010 y cierra ahorita en el 2020 con la generación de este producto técnico que se va o que se está revisando para someterlo en el registro de patente y pues es una parte de lo que se puede lograr es una parte de él hay muchísimas cosas que más podemos trabajar también nos preguntan ¿cuántas patentes se han generado de este? De Tenebro Molitor es una es la que vamos a tratar de registrar en 2021 porque conlleva desde el proceso de producción para la obtención de un producto inocuo desde su transformación desde la caracterización del producto que se que se obtiene porque quizá a lo mejor es importante mencionar esta parte a veces nosotros nos comemos algo y no sabemos los que nos comemos a mí me ha tocado ver que por ejemplo dicen este Tenebro Molitor es muy bueno e incluso lo vi en Europa que lo estaban sirviendo en ensalada y yo decía si ustedes supieran que el proceso de transformación al cual se somete o así como lo sirven no elimina todos esos microorganismos negativos que tienen yo creo que lo pensaríamos dos veces antes de consumirlo entonces el propósito de esta patente fue precisamente dar algo que realmente asegure la inocuidad del producto y además pueda ser usado en muchos productos alimentarios nosotros lo hemos probado en salsa lo hemos probado en mazapanes lo hemos probado en galletas y pues bueno se ve algo positivo muchas gracias también le envían muchos saludos por las redes sociales y también tenemos otra pregunta de Aaron Colin que dice ¿alguna recomendación para personas que recién se adentran en el mundo de la investigación? sí por ahí leí alguna vez tiene bastante tiempo una definición de visión visión es ver lo que otros no ven esa es la recomendación ver lo que alguien no ha podido identificar y cuando uno descubre esa capacidad o esa habilidad en uno créeme que se generan muchísimas cosas y nunca repites o sea nunca se hace el remake que se dice siempre está la innovación presente ok muchas gracias también nos comentan felicidades doctora Ana Nayeli por todo el trabajo que realiza pues también es motivación para estudiantes y docentes gracias tenemos otra pregunta que dice ¿qué recomienda para fortalecer el modelo de negocios en las patentes de investigación de alimentos? yo creo que aquí es importante aliarse con personas que conocen del área nosotros hemos trabajado con un grupo de compañeros también del instituto que son especialistas en esta área pero quizá nos hace falta adentrarnos un poquito más para poder ya generar la empresa poder demostrar que la ciencia no solamente es reinventar el hilo negro sino la ciencia nos permite generar conocimiento aplicado que tenga beneficio social y que al final de cuentas se pueda ver perfectamente en un negocio que la gente vaya y consuma un producto y diga bueno este producto me lo están dando porque ya revisaron que efectivamente detrás de él hay un aval de la ciencia a través del método científico yo considero que eso es lo que hace falta ¿no? bueno por lo menos en el caso del grupo de trabajo en donde estamos biólogos están químicos farmacobiólogos este hay compañeros ingenieros en alimentos compañeros ingenieros químicos ingenieros en alimentos pues bueno nos centramos precisamente en el proceso de producción transformación y elaboración de alimentos pero poco hemos nos hemos centrado un poquito en eso ¿no? en la parte de la empresa entonces yo creo que eso sería lo que nos falta ok bueno muchas gracias vamos a esperar a ver si hay algún otro comentario pero de antemano le agradecemos muchísimo de parte del consejo de ciencia y tecnología de innovación hidalgo que nos comparta pues su carrera básicamente su trabajo de vida y pues muchas felicidades también y otra vez gracias por estar aquí por acompañarnos no este a ustedes creanme que el tener la oportunidad de poder compartir estas experiencias a veces no se nos dan y cuando se nos dan y podemos dar a conocer que en el estado de hidalgo se hacen cosas muy interesantes que las instituciones del estado de hidalgo se trabaja buscando el beneficio social creo que eso también llega a más gente y pues los muchachos también se dan cuenta que cuando están estudiando una carrera no solamente es para obtener un título sino para marcar una diferencia y pues alguna vez alguien a mí me dijo doctora pero usted es bióloga y acuacultora que anda haciendo en alimentos yo les dije pues que crees que la generación de alimentos parte precisamente del conocimiento biológico de tu recurso y yo te puedo enseñar eso y tú me puedes enseñar la parte de la industria de los alimentos entonces hacemos un buen clic y podemos generar precisamente esos productos que se necesitan muchas gracias nos envían más comentarios felicitándola Daphne nos dice felicidades doctora Ananayeli sus trabajos son admirables es un placer conocer su trabajo también Leonel Pérez nos dice gracias por su respuesta felicidades por inspirar a muchos jóvenes investigadores de Hidalgo tenemos una pregunta más que dice que tanto interés hay por parte de la iniciativa privada para la innovación de la generación de alimentos pues realmente hay bastante de hecho en la mayoría de las de las empresas dedicadas al ramo de los alimentos muchas de ellas tienen un departamento que se llama precisamente desarrollo innovación de los productos porque nos ha tocado creo yo que los jóvenes que nos pueden escuchar les ha tocado una época de cambio y de necesidades y una de ellas es precisamente en el área de los alimentos cada día se buscan alimentos que sean nutritivos pero que sean fáciles de preparar que tengan ciertas características y las empresas son lo que buscan ellos buscan personas que sean capaces precisamente de hacer propuestas de mejorar productos y servicios relacionados con esta área de los alimentos entonces si hay mucho interés quizá por ahí alguna vez yo he escuchado la parte de que la academia está divorciada de la parte empresarial pero quizá es porque pues hacen falta foros como este en donde pues precisamente las empresas precisamente los productores conozcan lo que se hace y el trabajo que pudiéramos gestar para mejorar esos sistemas de producción y esas innovaciones en los productos de alimentos yo considero que eso podría ser ok y bueno muchas gracias doctora de nuevo gracias por acompañarnos pues bueno yo creo que ya no hay más preguntas ya no hay más comentarios le agradecemos de nuevo por estar en esta sección de divulgadoras mexicanas dice que Mónica nos dice excelente trabajo doctora bueno que pasa con el hecho de a pesar de las excelentes investigaciones las empresas no quisiesen emplear las ideas pues yo les manejo a algunos de mis estudiantes en algún momento yo les decía que nosotros tenemos muchas áreas de diversificación y si alguien no tiene o no le llama ese conocimiento ese nuevo producto pues nadie te limita para no ser tú el empresario nadie nada se te puede interponer para decir bueno pues entonces yo lo hago yo puedo generar una empresa y puedo demostrar que ese producto ese proceso pues es aplicable aquí es otra opción Hidalgo es un estado de emprendedores y creo yo que este que que no sería lo más viable el que tú si alguien más nos interesa pues tú puedas tener ese primer lugar ¿no? muchas gracias doctora y bueno creo que eso sería todo por hoy gracias doctora por acompañarnos y a todos les agradecemos también por su asistencia también a los que nos están espectando por redes sociales y los invitamos la siguiente semana el martes a las 2 de la tarde con la divulgadora Alondra Frausto que nos va a presentar mujeres en la ciencia un viaje al pasado presente y futuro muchas gracias a todos por estar aquí y pues bueno gracias doctora hasta luego muy buenas tardes